Programa de prevención de dengue que se reinició en septiembre. Estamos entre La Prida, Urquiza, Alfredo Anuc, Patagonia, Córdoba, Cervantes, San Martín. Toda esa zona se va a estar recorriendo para invitar a los vecinos a que puedan sacar todos sus cacharros hoy a las 19 a la puerta de su domicilio y mañana, por la mañana temprano, servicios públicos van a estar pasando a retirar los mismos. Todo esto es para que el vecino tenga los patios limpios y no dé lugar a que se hagan los criaderos del mosquito Aedes a Yite, que es el transmisor de, como ya conocemos todos, la enfermedad del dengue. En los lugares donde ha habido focos más grandes de contagio, le reiteramos y le insistimos que puedan limpiar sus patios, que colaboren, ya que el municipio está brindando este servicio, que se aproveche y así vamos a poder erradicar un poco ya lo que sea el mosquito, porque es un mosquito que nosotros ya tenemos un clima subtropical y ya es como que ha venido para quedarse. Así que tenemos que estar siempre atentos a estas limpiezas dentro del domicilio para no tener los nidos para que el mosquito se vaya procreando. Gracias. 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 Gracias.